¿Qué es lo que refleja? Están prácticamente entre 65 puntos y 75 puntos. Es decir, están en la parte más alta de lo negativo, de la impunidad. La corrupción no es lo que genera impunidad. La impunidad genera corrupción. Hoy lo que estamos enfrentando es corrupción con violencia. Antes teníamos corrupción sin violencia. Como no se castiga, voy subiendo mi nivel de lo que me atrevo a hacer. Y hoy me atrevo a hacer algo que antes no me atrevía. Hoy me atrevo a matar, hoy me atrevo a torturar, hoy me atrevo a secuestrar. Anteriormente no me atrevía porque eso sí el sistema no me lo permitía. Hoy tenemos estructuras institucionales que facilitan la impunidad y tenemos que repartir ese proceso. El Estado mexicano no estaba preparado, particularmente también por el proceso de cambio que se dio, no estaba preparado para enfrentar a un enemigo que ya no era el delincuente común, que ya no era el cacique común, sino que ahora era la delincuencia organizada transnacional. Y cuando el presidente Calderón dice que lo va a atacar, no entiende lo que está atacando. Alguien le vendió la idea, si no es que él solito se le inventó, de que sacando al ejército ganaba. Este presidente de veras pensó, de manera muy ingenua, que era sacar los soldados y los tanques y ya. Y confundió una guerra de guerrillas con narcotráfico, delincuencia organizada. Lo que hizo esa Casa Blanca fue destruir la confianza que teníamos en el gobierno actual. El gobierno había recuperado esa confianza en sus primeros años, pero no nada más Casa Blanca, también está el otro caso, el de Marinarco. Yo creo que hay, y no nada más de Peña, puede ser de muchos políticos, del PAN, del PRI, ojalá y fuera que uno pudiera decir nada más uno, no, el problema es que es generalizado. Yo espero que el presidente de la República, los gobernadores de los estados, lleguen a las conclusiones que no le estamos planteando. Empieza a trabajar en esto, empieza a reconstruir el sistema. No pienses que lo tiene que hacer tu sexenio. Piensa que tienes que empezar un proceso y que la gente, cuando hagas eso, te va a considerar positivamente, porque lo que va a empezar a notar es menores niveles de impunidad, menores niveles de violencia, menores niveles de inseguridad, menores niveles de corrupción. Y en la medida en que esto se va a ir dando, lo que va a ir sintiendo la gente es que estamos mejor, porque estamos tan mal que cualquier cosa nos va a hacer sentir mejor.